Cuando Dios observa nuestra realidad, Él sabe que no nos puede dejar Porque sabe lo frágiles que somos Que cuando tú y yo tropezamos, cuando tú y yo cometemos errores Cuando tú y yo somos débiles, Dios está ahí todavía, no se va En los desiertos también está Dios En el valle de sombra y de muerte también está Dios, Él no se va A veces nosotros nos vamos de Él, pero Él no se va de nosotros Los procesos de Dios continúan en nuestra vida Cuando estamos arriba en la montaña, cuando estamos en el desierto Cuando estamos en el valle, cuando estamos en la abundancia Cuando estamos en la pobreza, cuando estamos sanos O cuando estamos enfermos, los procesos de Dios en nuestra vida Siguiente, ¿quién valora a Dios por eso? En el entendimiento de los procesos de Dios en nuestra vida Vamos aprendiendo quién es Él Cuando nosotros nos atrevemos a conocer a Dios Cuando nosotros nos atrevemos a descubrir quién es Él, cuál es su voluntad Entonces sus procesos comienzan en nosotros Y esos procesos van caminando y van creciendo y van avanzando Todos los procesos de Dios La gente suele pensar que nosotros los pastores estamos más cerca de Dios ¿Verdad? Dice, ah, usted que está más cerca de Dios Si usted aceptó al Señor Jesucristo, la Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo habita en usted, no se puede estar más cerca que eso de Dios ¿Estamos de acuerdo? Solo que lo que cambia son los procesos, no la cercanía ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en ustedes? Porque la Biblia dice, la Biblia dice que somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Eso somos, en nosotros habita el Espíritu de Dios No se puede estar más cerca de Dios que eso, sí No se puede tener a Dios más cerca que dentro de uno, no se puede Si Dios está dentro de ti, como la Biblia lo asevera, como la Biblia lo dice No se puede tener a Dios más cerca que eso Así como, Señor me quiero acercar a ti, pues que tanto más, no se puede más Ya estoy adentro de ti Pero los procesos de Dios son diferentes Quien comienza su vida cristiana, pues está aprendiendo apenas Va caminando, va dando sus primeros pasitos, va avanzando Quienes ya traemos más millaje, tanto en el cuerpo como en el alma Los procesos de Dios avanzaron en nosotros, han venido caminando, han venido avanzando Y Dios comienza a trabajar Cuando Dios comienza su relación con el ser humano Dios la comienza en el huerto del Edén Ahí la comienza, la relación no puede estar mejor, no puede estar más perfecta que en el huerto del Edén Ahí está Dios, Adán y Eva, platican con Dios, caminan con Dios, todo es ideal Luego viene la fracturación de esa relación Y entonces entra la relación Dios-Hombre-Hombre-Dios, entra una dinámica diferente Porque ya hubo un rompimiento Así que sigue habiendo una relación Solo que la dinámica es diferente Entonces Dios dice yo a este hombre que acaba de darme la espalda Yo tengo, lo voy a meter a un proceso Y Dios comienza a trabajar con Adán Dios comienza a trabajar con Eva Luego posteriormente comienza a trabajar con Noé Comienza a trabajar y se forma una nación llamada Israel A través de un hombre llamado Abraham Y comienza Dios los procesos en ellos también En Abraham, en Isaac su hijo, en Jacob su hijo Comienza Dios a procesarlos Comienza a formar una nación De los hijos de Jacob se forma Dios a la nación de Israel De las doce tribus, de los doce hijos de Jacob Dios se forma una nación Y luego los procesos de Dios siguen avanzando Y siguen caminando y sigue Dios procesando sus vidas Ahora, esa nación pasa un periodo de esclavitud en Egipto Dios lo saca de Egipto, Dios lo rescata Que simboliza nuestro rescate del pecado Nuestro rescate de las ataduras del mundo Simboliza ese rescate del pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Y Dios los lleva a un monte llamado el monte Sinaí Y en el monte Sinaí Dios les va a entregar una ley La gente dice No, ahí en la iglesia les lavan el cerebro Pues nos lavan todo Dígame Sí, la verdad nos lavan todo El alma cochambrosa Y pensamientos y lenguaje y actitudes equivocadas Y Dios lava nuestro cuerpo Dios santifica y purifica nuestro cuerpo Y nos hace su templo y habitamos con él Y entonces Dios comienza los procesos en la nación de Israel La saca de la esclavitud de Egipto Y luego después de sacarlo de la esclavitud de Egipto A Israel Lo lleva allí al monte Sinaí En el monte Sinaí Les va a entregar la ley Los diez mandamientos Todo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio Y va a entregar Dios diversos tipos de leyes Muchas de ellas Pero básicamente las podemos agrupar en dos tipos de leyes La primera Leyes sacrificiales para poder acercarse a Dios Como un pueblo pecador puede acercarse a un Dios que es santo Entonces Dios ofrece a ellos recursos Porque Dios sabe que ellos por su propia naturaleza de pecado No pueden acercarse a Dios Entonces Dios les ofrece recursos Recursos que iban a simbolizar lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros En la cruz del Calmar De tal manera que ofrecían un cordero para sus sacrificios Pero ese cordero tenía características que iban a estar directamente relacionadas Con la persona de Jesucristo Y esas características que Dios iba a pedir que los corderos y los animales para los sacrificios Tuvieran Representaban a nuestro Señor Jesucristo Y entonces Dios establece dos tipos de leyes básicamente Número uno Leyes sacrificiales para acercarse a Dios Número dos Leyes para vivir en santidad Y vivir en santidad Para vivir en santidad Dios pide dos cosas ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo esta mañana? Dios pide dos cosas Número uno Una relación vertical con Él Y número dos Una relación horizontal entre nosotros Solamente dos cosas pide Dios ahí En las leyes de santidad De los diez mandamientos Cuatro Hablan de una relación con Dios No tendrás dioses ajenos delante de mí No tendrás imagen y ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra No tomarás el nombre de Jehová De tu Dios en vano Entonces Dios tiene una relación vertical Y Dios dice esto es lo que tú necesitas hacer Para tener una relación conmigo Y mantener una relación conmigo Pero además de eso Establece Dios leyes horizontales Para definir y establecer Cómo Dios quiere que interactuemos entre nosotros Porque luego hay gente que dice No, mi relación con Dios es mi relación con Dios Y la gente que No Dios establece también Tiene los parámetros Las líneas de nuestra De la relación horizontal Ahora Luego Dios Cuando ya Ha llevado al pueblo A la nación A la nación de Israel A ese punto Donde les está estableciendo leyes Dios los va a sacar de ahí Los va a mover Del monte Sinaí Los va a mover a la tierra prometida Pero ya van a entrar A otro proceso Diga conmigo procesos Entonces ya Dios los va a elevar Dios los va a llevar A otro nivel De relación Entre ellos Hasta este momento Dios los sacó Portentosamente de Egipto Hasta este momento Dios trajo las plagas Sobre Egipto Hasta este momento Dios abrió el mar El mar rojo Delante de ellos De una manera portentosa De una manera maravillosa Hasta este punto Dios ha caminado Con ellos De una manera Los ha llevado Así como Como un niño Los agarró de la mano Y los llevó Y dijo Venga mijo Lo voy a llevar Lo voy a llevar Y no se asuste No se asuste Hijito No se asuste Lo voy a llevar En el proceso Lo voy a llevar Hasta el monte Pero en el monte Yo los voy a ahora Entregar Los voy a equipar Para que aprendan A caminar Por el desierto Y el mensaje De hoy se llama Dios camina contigo En el desierto Porque aquí es donde Llegamos al libro De los números De la escritura Ya vimos todo Génesis Todo Éxodo Todo Levítico Y estamos entrando Al libro De los números Ahora el nombre Que le pusieron A este libro En los traductores De la Biblia Números Realmente Se lo pusieron Porque hay muchos números Ahí En él Pero en realidad El nombre La tradición En los libros Antiguos Es que la primera Palabra Con la que comenzaba El libro Ese era el título Del libro Y la primera Palabra De este libro Es en el desierto Así que este Todo lo que es El libro De números En la escritura Para los estudiosos De la palabra Trata De la trayectoria Del pueblo De Israel Desde el monte Sinaí Hasta la tierra Prometida Y cubre Un periodo De 38 años Y nueve meses Aproximadamente Todo lo que nosotros Vamos a encontrar Relatado En el libro En el libro De números Relata Ahí les va Relata La historia De Del fracaso De la relación De Israel Con Dios ¿Están conmigo? Ahora ¿Cuántos saben Que cuando Caemos Y fracasamos Dios sigue ahí? ¿Están conmigo? Que cuando tú Y yo tropezamos Cuando tú Y yo cometemos Errores Cuando tú Y yo somos Débiles Dios está ahí Todavía No se va Podemos ser Tan débiles Como lo somos Humanamente Hablando Pero Dios Está Los procesos De Dios No se detienen Los procesos De Dios Siguen Avanzando Los procesos De Dios No importa En qué Etapa De tu vida Tú estés Dios Sigue avanzando ¿Por qué? ¿Por qué digo Que esos 38 años Y 9 meses? Hablan Del fracaso De la relación De Dios Con Israel O de Mejor dicho De Israel De Israel De Israel Con Dios Porque fue Cuando ellos Fueron Hasta la entrada De la tierra Prometida Mandaron a los Espías A entrar A la tierra Prometida Y no le Creyeron A Dios Y Dios Y Dios Como castigo Por no haberles Creído Y haber Renegado Y haberse Quejado Del deseo De Dios De conquistar La tierra Prometida Dios los Manda A rodear 38 años Y 9 meses Por el desierto Más los tres Que ya habían Viajado Desde Egipto Al Al monte Del Sinaí Se completaban 40 años Y entonces El libro De Números Va a relatar Esa relación De Dios Con el pueblo De Israel Desde el Sinaí Hasta la tierra Prometida Hay tres cosas Que les quiero enseñar En esta mañana En relación Al libro De Números El libro De Números Me voy a Me voy a quedar Un par De algunas semanas Enseñando Todos los Algunos principios Del libro De Números Porque Porque nosotros Vivimos el desierto También Porque ustedes Y yo hermanos Estamos viviendo La realidad Del desierto En nuestra vida La realidad De una relación Que Dios esperaba Que tuviéramos Con Él Y que a veces Falla La realidad De una relación Que tiene sus altas Y sus bajas En nuestra En nuestra comunión La realidad De una vida Que a veces Parece que Dios No está en ella Ya seamos honestos Casi a todos Nos pasa Que hay momentos En nuestra vida Que decimos Bueno y donde Está Dios En medio De todo esto Que pasó A donde se fueron Mis oraciones Porque no Parece que no Me oye Pero es que Él está En los desiertos También está Dios En el valle De sombra Y de muerte También Él está Dios Él no se va A veces Nosotros Nos vamos De Él Pero Él no se va De nosotros Los procesos De Dios Continúan En nuestra vida Cuando estamos Arriba En la montaña O cuando estamos En el desierto Cuando estamos En el valle Cuando estamos En la abundancia Cuando estamos En la pobreza Cuando estamos Sanos O cuando estamos Enfermos Los procesos De Dios En nuestra vida Siguen ahí ¿Alguien da gloria A Dios por eso? Porque no nos deja Él no se aparta Él no dice Ah Te equivocaste I'm sorry Lo siento mucho Te vas Cuando Dios Observa Nuestra realidad Él sabe Que no nos puede Dejar Porque sabe Lo frágiles Que somos Y entonces Dios va A comenzar En el pueblo De Israel La jornada Que es lo primerito Que Dios va A hacer Con la nación De Israel Va Número uno Vayan conmigo A números Capítulo Capítulo uno Lo primero Que Dios Va a hacer Los va A preparar Ok Los va A preparar Dice Y habló Jehová Moisés En el desierto Del Sinaí En el tabernáculo De reunión En el día Primero Del mes Segundo En el segundo Año De su salida De la tierra De Egipto Diciendo Toma Toma El censo De toda la congregación De los hijos De Israel Por sus familias Por las casas De sus padres Con la cuenta De los nombres Todos los varones Por sus cabezas Escuche Verso 3 De 20 años Arriba Todos los que pueden Salir a la guerra En Israel Los contaréis Tú Y Aarón Por sus ejércitos Miren Hasta aquí Dios ha peleado Las guerras de Israel Hasta aquí No era Dios Ellos Ellos no tenían Un ejército Hasta aquí Dios Abrió El mar Por su propia Autoridad Pero ahora Dios Los va A armar Les va a armar Un ejército Ahora Yo creo Que el único Que sabía Temas De De Milicia Era Moisés Porque Él fue Formado Y educado Por los Egipcios Los demás Eran Esclavos No sabían Ni siquiera Cómo empuñar Una espada Ni siquiera Sabían Cómo Cargar O hacer Estrategias De guerra Así que yo Me imagino Que Moisés Se agarra Y los comienza A preparar A ellos Y les comienza A decir Miren Señores Esta es la Formación Militar Que vamos A usar Estas son Las estrategias De guerra Porque Moisés Fue formado Por los Egipcios En eso Entonces Hasta allí Dios había Peleado Literalmente Sus guerras Por ellos Dios había Hecho las Cosas De una Manera Sobrenatural Pero a partir De este Momento Dios los va A equipar A ellos Para que ellos Peleen Sus propias Guerras Y hay Etapas En tu Vida Y en mi Vida Donde Dios Nos deja Pelear Nuestras Propias Guerras Nuestras Propias Batallas Y a veces En esas Batallas Te toca Ganar Y a veces Te toca Perder A veces En esas Batallas Te va a Tocar Ver la Gloria De Dios O te va Tocar Decir Donde ¿Dónde Está Dios? No Lo Veo Y entonces Dios empezó A preparar A la Nación De Israel Los Jovencitos De 20 Años Para arriba Dice Me los Vas a Contar A todos Los que Pueden Salir A la Guerra Y Moisés Comienza A prepararlo Y decir Miren Muchachos Así Se agarra La Espada Miren Muchachos Así Se Pelea Cuerpo A Cuerpo Miren Muchachos Así Se Agarra La La Posiciones Ofensivas Porque A partir De ese Momento Ellos Van A Tener Que Empezar A Atravesar El Desierto O sea La Tierra Prometida Es Que Lo Primero Que Dios Va A Preparar Porque Dios Nunca Te Manda A la Guerra Sin Prepararte Están Conmigo Hermanos En Esta Mañana Porque Dios Nunca Te Manda A La Guerra Sin Prepararte Dios Se Prepara Para Los Momentos Difíciles De La Vida De Una Manera O De La Otra Pero Dios Te Prepara Para Los Momentos Difíciles De La Vida Y Dios Le Dice A La Nación De Israel Prepárame A Los Jovencitos De 20 Años Para Arriba Y Los equipa Les Da Armamento Les Da Habilidades Los Entrena Físicamente Todo Lo Que Tienen Que Hacer Porque Van A Empezar Un Lo Siguiente Que Va A Venir De Parte De Dios Lo Encontramos En El Capítulo 2 En El Capítulo 2 De Números Dice Y habló Jehová Moisés Yarón Diciendo Los Hijos De Israel Acamparán Cada Uno A Su Bandera Escuche Esto Bajo Las Enseñas De Las Casas De Sus Padres Alrededor Del Tabernáculo Todo Giraba Alrededor Del Tabernáculo Están Conmigo ¿Se acuerdan Que Ya Prediqué De Eso Si Todo Giraba Alrededor Del Tabernáculo Absolutamente Todo Porque Todo Gira Alrededor De Dios Cuando Nosotros Tenemos Una Relación Con Dios Todo Gira Alrededor De Él Lo Siguiente Que Lo Va A Colocar Estratégicamente Dice Estos Acamparán Al Oriente Al Este La Bandera Del Campamento De Judá Por Sus Ejércitos Yo Siempre Para ubicarme Cuál Es El Norte Sureste Y Oeste Pésimo Con Eso Pero Creo Que El Este Está Para Acá Bueno Para Allá Está El Norte Y Para Acá Está El Este Bueno Algo Así La idea Es Es Entonces Dios Dice Los De Judá Con Con Sus Banderas Y Todos Van Acampar Hacia El Lado Este Junto A Él Acamparán Los De La Tribu De Isaacar Y La Tribu De Sabulón Fíjense Cómo Dios Va Empezar A Organizar Al Pueblo Ok Atención Porque Ahorita Vamos A la Aplicación Espiritual De Eso Todos Los Contados En El Campamento De Judá Y Luego en Verso 10 Dice La Bandera Del Campamento De Rubén Estará Al Sur Para Acá Estas Familias Van A Estar Para El Lado Este Para El Lado Sur Van A Estar Los Los De Rubén Y Acamparán Junto A Rubén Los De Simeón Y La Tribu De Gad Todos Los Contados En El Campamento De Rubén Así Que Ahora Ya tiene Dios Una Formación Del Tiene Colocadas Otras Enseguida Dice Luego Irá El Tabernáculo De Reunión Con El Campamento De Los Levitas En Medio De Los Campamentos Verso 17 Verso 18 Y Luego La Bandera De Efraín La Bandera Del Campamento De Efraín Por Sus Ejércitos Al Occidente Es decir Hacia El Oeste Y Junto A Él Estará La Tribu De Manasés Y La Tribu De Benjamín Y Todos Los Contados En El Campamento De Efraín Luego Verso 25 La Bandera Del Campamento De Dan Estará Al Norte Hacia Acá Si Y Junto A Él Acamparán Los De La Tribu De Acer Y La Tribu De Neftalí Verso 29 Todos Los Contados Con El Campamento De Dan Aquí Le Vamos A Parar Un Poquito Fíjese Cómo Dios Está Formando A La Nación De Israel Para Lo Que Va A Ser Su Desarrollo Por El Desierto Repito Dios No Te Lleva Por Un Desierto Si Antes No Te Ha Preparado Y Entonces Dios Coloca Alrededor Del Tabernáculo Las Diferentes Tribus Y Las Dispersa Norte Sureste Y Oeste Diversos Grupos Alrededor Del Campamento Y Entonces Dios Dice Así Van A Marchar De Ahora Cuando yo Decida Que Nos Detenemos Nos Vamos A Detener Y En Esa Misma Formación Se Van A Colocar Todos Los Del Norte En El Norte Los De Sur En El Sur Los Del Este En El Este Y Los Del Oeste En El Oeste Todos Se Van A Mover De La Misma Manera Ahora En Adelante Y Me Llama Mucho la Atención Que 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 Los Coloca Le Dice Los De Rubén Y Los De Este En Este Lugar Que Quiero Decirte Con Esto Dios Pone Alrededor De Tu Vida Personas Que Van A Ir Contigo En El Proceso Dios Siempre Va A Poner Alrededor No Te Va Dejar Solo Por Donde Dios Necesite Que Tengas A Alguien A Tu Lado Te Lo Va Poner Ahí Te Lo Va No No Te Va A Dejar A Veces No Vas A Encontrar A Dios Ahí Vas A Donde Está Dios No Lo Veo Oro Pero No No Lo Veo Pero Tienes A Una Persona Que Dios Puso Al Lado Tuyo A Veces Te Vas A Desanimar Vas A Sentirte Fracasado Vas Sentir Que Las Cosas No Van Funcionando Que Va A Venir Una Tragedia Va Venir Cualquier Cosa Sobre Tu Vida Y Te Vas A Preguntar Donde Está Dios Es Que En Tu Formación En La Formación De Dios En Tu Vida Lo Que Hace Dios Es Poner Gente Cerca De Ti Que Vaya Contigo En La Jornada No Te Deja Y Entonces Cae El Texto Cae La Llamada Cae El Video Cae La Visita Llega El Evento Y A veces De Quien Menos Te Lo Esperas A Veces Tú Dices Dios ¿Dónde Estás? Pues Estaba Con La Persona Que Te Puse Cerca Se Cuenta La Historia De Un Hombre Que Va Va En Un Barco En Una Barca De Repente Llega Una Gran Tormenta Y Desbarata La Barca Y Se Queda Ahí Nadando Como Puede Y Empieza A orar Al Señor Y Le Dice Señor Ayúdame 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 Señor Yo Sé Que Tú Me Vas A Ayudar Señor Yo Sé Que Tú Me Vas A Adelante Sácame Adelante De Esto Mándame Ayuda Y Dios Manda Un Barco Y Le Dicen Oiga Venga Súbase Al Barco No 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 Dice Dios Me Va A Ayudar Se Van Los Del Barco Luego Un Helicóptero Lo Mira Desde Arriba Y Le Empiezan A Hablar Desde Arriba Y Le Dicen Oye Sube Mira Te Mandamos Ahí Está La Cuerda Comienza A trepar No Dijo Dios Me Va A Ayudar Hasta Que Se Muere Llega Al Cielo Y Le Dice Dios ¿Qué Pasó? ¿Por qué No Me Ayudaste? Si te Ayudé Te Mandé Un Barco Pero No Quisiste Subir Te Mandé Un Helicóptero Pero No Quisiste Subir A veces Decimos Bueno ¿Dónde Está Dios? Él Está Solo Que En los Procesos De Dios No Siempre Está Delante De Ti Para Abrir Un Mar A veces Pone Personas Que Vayan Contigo En El Desierto A veces Va A Orar De Maneras Portentosas Milagrosas Impresionantes Pero A veces Nada Más Va A Poner Gente Que Vayan Contigo Caminando Las Jornadas Se Laman Amigos Y La Biblia Dice Que El Amigo Es Más Unido Que Un Hermano Dios Pone Gente Hermosa Alrededor De Tu Vida A veces Ni Siquiera Son De Tu Misma Religión A veces Ni Siquiera Son De Tu Misma Doctrina O Fe Y Te Los Pone Dios Ahí Gente Que Te Ayuda A Vivir Tus Jornadas Tus Crises Tus Pleitos Tus Enojos Te Ayuda A Vivir Tus Enfermedades Te No No Haga Un Lado Iba A Decir Como Decimos En El Norte De México No Te Rajes Pero No Voy A Decirlo Porque Se Ve Muy Feo Es Cuando Dios No Te Deja Y Te Pone Gente Preciosa Te Pone Gente Increíble Que No Te Da La Espalda Camina Y Cuando Tú Vas Lento Pues Camina Lento Contigo Cuando Tú Vas Recio Camina Recio A veces Te Jala Vamos Se Laman Amigos También Se Laman Líderes Pastores Se Laman Familia A 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 Tienen Diferentes Nombres Gente Que Dios Te Pone Y Te Dice Hey Lo Puse Cerca De Ti Porque En El Desierto Que Vas A Caminar Lo Vas A Necesitar Y Él Te Va A Necesitar A Ti Por Eso Dice La Escritura Que Cordón De Tres Dobleces No Se Rompe Fácilmente Alguien Da Gloria a Dios Por Eso Hermanos Que No Caminamos Solos Nuestras Jornadas Esta Semana Conocí A un Hombre Ya Mayor Debe Tener Más De 80 Años Estuvimos Platicando Ahí Yo Con Mi Garra De Inglés Y Me Dice Que Su Compañera De 50 Años De Vida Acababa De Morir Digo ¿Cómo Te Sientes? Dijo Ya La Vida No Es La Misma Si Ella Caminó Conmigo 50 Años Dijo Viajamos Juntos Hicimos Tantas Cosas Juntos Y Se Y Se Me Acaba De Ir Ahora Estoy Solo Y Se Miraba Su Necesidad En Su Rostro Yo Fui A atender Un Asunto Personal Con Él Más Que Nada Negocio Con Él Pero Entonces Entendí Que Dios Me Había Llevado Ahí Entonces Entendí Que Dios Usa Un carro Descompuesto Para Llevarte A la Persona Que Él Quiere Que Ayudes Y Ministres Y Yo Le Llevé Unas Piezas De Un Motor Porque Necesitaba Que Me Ayudara Con Ellas Que Si Batallé Para Llegar Al Lugar Porque El GPS Me Quería Mandar Por Allá Por El Casino Si Saben El Casino Ustedes Por Allá Alrededor Me Quería Llevar Y Cuando Me Dieron Las Señas Para Llegar Allá Me Dijeron No Le Haga Caso Al GPS Porque Lo Voy a Mandar Por Allá No Le Haga Caso Y Me Dieron Señas Como Para Llegar Andaba Perdido Yo Por Todos Llegar Como Una Especie De Cañón Y Cuando Andaba Hasta Me Dio Miedo Si Será Real Esta Gente No Me Habrán Mandado Acá Para Asaltarme Porque Estaba Solo Allí No Miraba Yo Nada Y Donde Ando Nunca Había Ido Para Allá Yo Y Entonces Llego Y No Está El Señor Así Que Ya Estoy Ahí Dije Bueno Pues Mi Moda A ver Qué Pasa Finalmente Llega Y Empezamos A Platicar Y Arreglamos Lo Del Asunto De Los Fierros Que Íbamos A Arreglar Y Comenzamos A Platicar Me Comienza A Platicar Su Historia Oro Con Él El Ministro Dije Me Dejas Orar Por Ti Le Dije Yo No Sé Si Tú Crees En Dios O No Pero Dame La Oportunidad De orar Por Ti Nada Más Dijo Claro Que Si Yo Empecé A orar Por Él Y Sus Ojos Se llenaron De Lágrimas Y Empezó A Suspirar Su Corazón Dios Tenía Un Mexicanito Y Para Un Gringo Que Andaba Perdido En El Camino Y Batallando Para Llegar Pero Dios Usa Cualquier Pretexto Para Dejarle Saber A Alguien Ey Yo Estoy Contigo Y Es Cuando Decimos Ah Que Casualidad No 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 Hay Casualidades Dios Es Un Dios De Propósitos Están Están Conmigo Hermanos Es Cuando Dios Te Pone Gente Cerca Para Decirte Vamos Sigue Adelante Estoy Contigo No Te He Dejado No Te Voy A Dejar Y Así Dios Dice Mira Yo Voy A Centro Mi Presencia Va A Ir Con Ustedes El Proceso Ustedes Lo Tienen Que Caminar Ustedes Tienen Que Ir Por El Desierto Siguiente Ya Casi Para Terminar Dije Casi En el Capítulo 3 Viene Otra Historia Diferente Ahora Dice Y Estos Son Los Descendientes De Aarón Y De Moisés En El Día En Que Jehová Habla Moisés En El Monte De Sinaí Y Estos Son Los Hijos De Aarón Verso 5 3 5 Y Jehová Habla Moisés Diciendo Haz Que Se Acer Que La Budelevi Y Hazla Estar Delante Del Sacerdote Aarón Para Que Le Sirvan Y Desempeñen El Cargo De Él Y El Encargo De Toda La Congregación De Los Tabernáculo De Reunión Para Servir En el Ministerio Del Tabernáculo Y Guarden Todos Los Utensilios Del Tabernáculo De Reunión Miren Ahora Dios Está Hablando De Los Levitas De De La Familia De Y Todos Los Servidores Del Templo Se Llamaban Levitas Todos Los Levitas Y A mí Eso Me Encanta Porque Los Levitas Incluía Los Cantores Los Ministros Del Altar Incluía Los Servidores Los Que Estacionaban Los Burros En El Estacionamiento Porque No Había Carros Había Burros Los Que Estacionaban Los Caballos Allá En El Estacionamiento Y Los Dirigían Y Los Que Bueno Ya Me Entendieron Los Que Todos Los Servidores Del Templo Y El Templo Era El Lugar De La Adoración Entonces Dios Iba A Hacer La Adoración Parte De La Vida De Israel En El Desierto Esto Que Acabamos De Pasar Esta Mañana En La Adoración Es Parte De Los Procesos De Dios En Tu Vida Cuando Llegas A la Iglesia Y Traes Una Confusión Terrible En El Corazón En El Alma Cuando Vienes Quebrantado Cuando Vienes Con Pecados Cuando Vienes Con Problemas Matrimoniales Problemas Con Los Hijos Problemas De Finanzas Cuando La Vida Te Está Dando La Espalda Y De Repente Llegas A Un Ambiente Donde Se Está Adorando Y Entonces Te Empiezas A Rodear La Presencia De Dios En La Adoración Y Te das Cuenta Y Dices Señor Gracias Y Cuando Como Decía Al Principio Del Servicio A Veces Somos Puros Pedazos Hombre No Es Cierto A Veces Somos Puros Pedazos Porque 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 Una Parte De Nosotros Se Queda Allá En La Casa Donde Se Peleó Con El Esposo Otra Parte De Nosotros Está Preocupada Porque No Porque No Hay Finanzas Otra Parte De Nosotros Está Triste Porque Alguien Se Enfermó De La Familia Y Entonces Tenemos Dos Partidos Pura Pedacería Llega Al Culto Llegan Puros Pedazos De Nosotros Que Los Preocupaciones Que No Hay Trabajo De Que De Que Los Hijos Andan Rebeldes De Que El Matrimonio No Está En Su Mejor Momento De Que Y Entonces Llegamos A La Iglesia Y A veces La Verdad La Verdad La Verdad Ni Ganas De Cantar Así Como Que Ay No Yo Les decía Ahorita El Grupo De Alabanza Tengo Un Dolorazo De Cabeza Ya se Me Olvidó Quien Me Dijo Que Se Me Olvidar Cristi Me Dijo Ahorita Se Le Olvida Pues Ya Se Me Olvidó No Se Me Quitó Pero Se Me Olvidó Lo Me Acabo De Acordar De A veces Somos Puras Piezas Somos Puros Pedazos Hermanos Y Eso Es Lo Maravilloso De Tener Un Lugar De Adoración Una Iglesia Un Lugar Donde Hay Música Donde Podamos Venir Y Congregarnos Para Cantar Al Señor Hermanos Porque Porque En lugar De Andarle Cantando Al Que Lo Dejó Abrazado A un Poste Venimos Y Le Cantamos A Él Cuando En lugar De Andarle Cantando A La Mujer Ingrata Siempre Son Las Mimas Canciones Las Que Digo A La Rata De Dos Patas En Lugar De Andarle Cantando A Es Que No Me Se Mucha Bueno Si Me La Sé Pero No Se Cómo Se Laman Y Hemos Aprendido Aquí En Este Lugar De Adoración Que En Lugar De Andarle Cantando A La Puerta Negra Y A La Mosca Parada En La Pared Le Cantamos A Él Entonces Dios Comienza A Juntar Las Piezas De Lo Que Somos Porque A veces Duele Cantar ¿Les ha Pasado Que duele Cantar? Adorar A Dios A veces No es Lo más Bonito A veces A veces Cuesta A veces No tienes Ganas Pero Como Dios Conoce Nuestros Procesos Y Nuestras Jornadas Dice Te voy A dar Un Lugar Donde Donde Voy A juntar Todas Tus Piezas En Algo Que Se Llama Adoración Y Entonces Deja La Preocupación A Los Pies De La Cruz Deja El Abandono A Los Pies De La Cruz Deja El Enojo A Los Pies De La Cruz Y Cuando Menos Piensas Ya Estás Adorando Al Señor Y Cuán Grande Es Cántale Cuán Grande Y Entonces Te Sorprendes Y Dices Wow Que Bien Se Siente Entonces Dios Va a Rodear Al Pueblo De Israel De Sacerdotes De Levitas Para Que Sirvan En El Templo Para Que En El Templo Se Traigan Ofrendas Sacrificios Alabanza Adoración Al Señor Porque En Los Procesos De Dios También Tienes Que Aprender A Cantar Porque En Los Procesos De Dios Aunque Te Duela Tienes Que Aprender A Cantar Aunque A veces Con Lágrimas En Los Ojos Porque La Biblia Dice Ir Andando Y Llorando El Que Lleva La Buena Semilla A veces Te Toca Llorar Pero Dios Sabe Que Tenemos Este Lugar De Adoración Pónganse Sobre Sus Pies Queridos Hermanos Y con Esto Terminamos Ahora Todavía No salen Al Desierto Esta Parte Del Libro De Números Todavía No Están En El Desierto Todavía Están A Las Faldas Del Monte Sinaí Todavía Están Ahí En Ese Lugar Todavía Están Ahí No 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 Han Empezado La Jornada Dios Los Está Preparando Primero Les Está Entrendando Los Está Ofreciendo Los Recursos Les Está Ofreciendo La Preparación Y En El Capítulo Nueve Miren Lo Que Va A Suceder Antes De Que El Pueblo De Israel Salga Al Desierto Antes Miren Lo Que Va Suceder Y El Día Que El Tabernáculo Fue Erigido La Nube Cubrió El Tabernáculo Sobre La Tienda Del Testimonio Y A La Tarde Había Sobre El Tabernáculo Como Una Apariencia De Fuego Hasta La Mañana Así Era Continuamente La Nube Lo Cubría De Día Y De Noche La Apariencia De Fuego Cuando Se Alzaba La Nube Del Tabernáculo Los Hijos De Israel Partían Y En El Lugar Donde La Nube Paraba Ahí Acampaban Los Hijos De Israel Al Mandato De Jehová Los Hijos De Israel Partían Y Al Mandato De Jehová Acampaban Capítulo 9 Verso 23 Al Mandato De Jehová Acampaban Y Al Mandato De Jehová Partían Guardando La Ordenanza De Jehová Como Jehová Lo había Dicho Por Medio De Moisés Entonces ¿Qué Hizo Dios? Puso Una Columna De Fuego Dios Se Reveló A Ellos De Una Manera Visible En Forma De Una Columna De Fuego Y En Forma De Una Nube Que Los Cubría Al Día O En La Noche Una Esa Columna De Fuego Y Entonces Dios Dijo Ahora sí Vámonos Hijos Yo voy Con Ustedes No Nada Más Va Ir Tu Compañero Nada Más Vas A Tener Un Lugar Para Adorar Yo Voy Contigo No Te Voy A Dejar Cuando Yo Te Diga Que Avances Avances Cuando Yo Te Diga Que Te Detengas Te Detienes Pero No Te Eso es Lo Que Hace Dios Contigo Conmigo En Los Procesos De 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 La Vida Él Dice Ahí Voy Contigo No Te Pures Vamos A Hacer Bien No Te Precúpes En Tus Guerras Ahí Voy A Mira Hijo Cuando Yo Te Diga Que Te Detengas Te Detienes Mira Hija Cuando Yo Te Diga Avanza Pero Yo Voy A Ir Ahí Y Eso Es Hermoso Saber Que Caminamos En La Vida Que Dios Va Con Nosotros Eso Es maravilloso Su Presencia Tu Presencia Dios Le Dijo Moisés Mi Presencia Era Contigo Moisés Le Dice Señor Si Tu Presencia No Va Conmigo No Nos Lleves A Ningun Lado Dios Dice No No Te Apures Yo Iré Con Ustedes Después Le Dijo A Josué El Sucesor De Moisés Mira Así Como Estuve Con Josué Con Moisés Así Estaré Contigo Solamente Te Pido Que Te Esfuerces Y Seas Valiente Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Seas Valiente Que No Temas Que No Desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo Más Adelante Se Van Van A Dar Una Regadota Impresionante Más Adelante Es cuando Van A Llegar A La Tierra Prometida Y No Le Van A Creer A Dios Y Se Van A Sentir Cocarachas Ante Los Gigantes Pero Dios No Los Deja La Nube Sigue Ahí La Columna De Fuego Sigue Ahí Los Hermanos Las Familias Puestas Alrededor De Ellos Siguen Ahí El Templo Sigue Ahí El Tabernáculo Sigue Ahí Nada Mira Cuando Tú Yo Caminamos En La Voluntad De Dios Dios Está Ahí Cuando Tú Yo Caminamos Fuera De La Voluntad De Dios Dios Está Ahí Solo Que Te Toca Rodear Más La Vida Los Se Ponen Duro Los Pambas O Los Trancasos Esa 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 Va Toca Rodear Más No Se Va No Te Abandona Dios No Dice Ah Ok Bueno A ver Cómo Te Vas Solito No Dios Fue Con Ellos En El Proceso Solo Que Los Tontitos Tuvieron Que Rodear 38 Años Y Nueve Meses Lo Que Pudo Haber Sido Un Par De Semanas Nada Más Eso Es Todo En El Proceso Sigue Estando Ahí Pero No Rodees Mejor Seamos Obedientes Y Andamos A Caminar Con Dios Y Él Dice Ey Yo Voy Contigo Vamos Dios Mira Yo No Sé Por Qué Está Pasando Tu Vida Pero Si Te Puedo Decir Algo Dios Está Ahí Y Va A Se V Estar V V V